Muy buenas a todos, seguimos aquí en Green Project Y bien, han metido un pequeño parchecillo Emilio me ha dado un par de consejos En plan de, pon muchos pidones de agua Que lo mismo nos llueve en 20 días Y es como, bien está a saberlo Bien está a saberlo, porque acaba de llover y si no llueve en 20 días Lo mismo tenemos un problemilla Pero, yo espero y deseo que los árboles Que hayamos puesto nos desbloqueen zonas con pozos Como ya vimos uno abajo a la izquierda Y eso nos ayude por lo menos a paliar Un poco el temario Han puesto una nueva actualización, vale, han cambiado varias cosas Sé que han metido por aquí, vamos a verlo Una pequeña mecedora He estado leyendo ahí los pequeños cambios Sí, efectivamente, han metido una nueva mecedora Que lo que hace es pasar el tiempo un poco más rápido Sin necesidad de tener que dormir Cosa que viene bastante bien Se hace con el cuchillo, el famoso cuchillo Y los 10 palos Bueno, pues vamos a ver, en primer lugar Vamos a tomarnos, porque han cambiado también por aquí Cosillas Y por ejemplo, ahora 50 de agua, menos 20 de tal Ahora sale este tipo de menú, vale, consumir Perfecto Y necesitamos un poquito de comida Esto nos da 30, nos pondría con 100 Y esto nos sube 25 Pues venga, consumimos esto Y aguantamos ahí un poquito Vale, pues ya estamos bastante, bastante guay Ojito cansancio ahí Son las 7 y 45 Bueno, aguantamos ahí un poquito Vale, esto lo tengo lleno de agua Y donde tengo la botella Donde dejamos aquí la botella Para hacer un poquito más de té, ¿no? Pues hazte otro botecillo de estos Que nos vendrá bien para un futuro Vale, dicho esto Vamos a pillar los palos Eso es Aquí tengo 29 ¿Eran 30? Me ha parecido ver 30 Ah no, con 10, vale Y el cuchillo, vale El cuchillo lo teníamos aquí Bien organizadito todo El famoso cuchillo Madre mía Para perderlo estoy yo Vale, pues si metemos Esto ¿Puedo meter uno? Vale, da igual Así sí, ¿no? Vale, hacemos la mecedora Un minutillo Como voy de cansancio 10 Vale, aguantamos, aguantamos ahí Perfecto Vale, pues ya lo tenemos Sacamos esto de aquí Esto de aquí Vale, no me he fijado Si había metido algo más nuevo Por cierto, tenemos que hacer el mortero Vale, con un palo esto y esto Ya tenemos uno hecho, ¿verdad? Creo que ya tenemos uno hecho Ahora, ahora lo vislumbro A ver El cable y tal Por cierto, creo que los troncos Ya se pueden Stalkear así Eh, poner varios En el mismo hueco Cosa que viene muy bien Vale, el resto del tema Más o menos viene a ser lo mismo Perfecto Luego por aquí en agricultura No han metido nada nuevo Ok Y en ganadería Pues tampoco, ¿no? La trampa letal Necesitamos cable y lo otro Vale, para trampa No letal también Ok Y el resto Trampa para hacer dos Vale Perfecto Cinco de hilo Ok Vale Pues más o menos Hemos visto ahí Las pequeñas novedades Aquí seguimos sin tener nada Y aquí pues podemos dejar Por ejemplo Los materiales Dejamos aquí El cuchillito El cuchillito Que nos podemos llevar Esto por si queremos Limpiar alguna Algo de maleza El hacha Que nos va a venir Muy bien Y de momento Eso es Vale Pues se supone Que tenemos esto Efectivamente Ahora Vale Y esto lo podemos Poner A ver A ver si lo pongo aquí Me dará muchos problemas Ahí estamos Vale Entonces yo ahora hago así Y digo Son las nueve y media Quiero descansar Una hora Media horita Vamos a echarnos media horita Aquí en la maquita Por ejemplo ¿No? Esto se puede poner aquí No Esto se puede ponerse ahí Estaría guay Que te dejaran ponerla Aquí directamente a 30 Ah pero no hace el efecto De estar en la maca Vale Y esto hace que pase El tiempo Pero realmente No hemos descansado O sea que te sirve Para pasar el tiempo Sin más Bueno pues nada Nos vamos a la cama Que aquí si que descansamos Uff que de hambre Tenemos niño Échate Échate uno A ver A ver Ya empezamos con el menú Si le di al botón Vamos a ver Yo quiero comérmelo Que no quiero ponerlo ahí Que quiero comérmelo Ahora tengo que comérmelo aquí ¿O qué? Vamos a ver Ahora Consumirlo ¿No me deja consumirlo Desde aquí en serio? ¿No? ¿Ya no me deja consumirlo Desde aquí? Ahora sí Vale pues No sé por qué ¿Ves? Si me lo pongo aquí arriba Me lo pasa directamente Aquí abajo Pero si le doy aquí Botón derecho Es que me deja consumirlo Aún le falta ahí La cosa Si no veo algo rápido Vale Y por cierto Esto lo hemos tirado ¿No? Vale Ok Vale Ya hemos tal Pues vamos a beber Ok Vale Es que los menús Ojito con los menús ¿Eh? Vale Lo metemos aquí Ahora lo sacamos de aquí Lo metemos aquí Y a hervir Perfecto Vale Y en la botella de agua Podemos hacer prácticamente lo mismo El menú El menú sigue siendo un poco Mez ¿Eh? Ya te lo digo yo Y ahora Me dejas desde aquí No me dejas todavía desde aquí Tengo que meterlo aquí Vale Vale Y tengo el El té este Perfecto que nos lo llevamos Que nos va a dar un poquito Vale Estamos a tope Tenemos de todo Vamos a echar un vistazo Porque hoy es día 5 Vamos a ver que tal va todo esto Vale Esto me da fertilizante Aquí tengo uno ¿Cuánto? Estaba guardando por aquí El tema de Vale Son 4 los que ya tengo Y otro más de fertilizante Y vamos a ir poco a poco ahí con eso ¡Ojo! Vale Esto ya ha crecido Vale Eh Temario Crecer ya ha crecido Tengo un montón de semillas Con lo cual eso a lo mejor crece entre Dentro de un rato y mañana Vamos a estar en la cosa Vale Necesito la azada A ver Tengo tomillo de momento Con lo cual esto lo dejamos Vamos a ir gestionando el inventario Todo lo que podamos Vale El tema Troncos Los voy a apilar aquí Por el hecho Ahí Y me los dejan todos del tirón ¿Vale? Así los tenemos organizados en un sitio Un minuto Vale Tarda un minutillo Pues eh Mientras me va haciendo el primer plato Vamos echando un vistazo Aquí abajo a la izquierda A ver si ya me la ha desbloqueado o no A ver, a ver Estamos todo barbosos, eh Ojo que sí Vale, perfecto Ya tenemos desbloqueado la primera zona ¿Y el pozo es accesible? Sí 5.000 de agua Vale Pues el pozo es como si tuviéramos más agua Con lo cual Perfecto Entonces Nuestra prioridad es básicamente Encontrar cosas Para poder hacer trampas para animales Y poder Hacer cosas para Enjaularlos y demás Entonces Vamos a ver exactamente ¿Qué necesitamos? Cosas así de importancia En plan Esto me lo traigo esto, ¿no? Ganadería Vale Tengo trampa letal Vale Necesitamos cable De acero Todo lo que podamos Y los muelles estos, ¿no? Los resortes Perfecto Luego a su vez necesitamos Trampa para Atraparroedores Y otras cositas Papapapapapa Esto ya tengo uno Con lo cual, vale Son cables Y lo otro Y los resortes Y los muellecillos Ok Trampa para Cerdos Bueno A ver si encontramos animales Por algún lado O algo similar Ok Bueno, ya lo tengo todo preparado Me llevo un platito de maíz Que por cierto Son 5 Cada vez que quieres hacer un plato Y te da 40 Con lo cual Vamos a tener un problema De comida Si no encontramos Otro tipo de alimento Que nos alimente Vamos a tener un problema Serio de comida Así que en el día de exploración De hoy Va a ser muy importante Traernos Ojo Esto da algo Que tiene así muchas florecillas No, no Bueno, va a ser muy importante El hecho de Traernos Ojo Por ejemplo Cosas de estas Para hacer hierro Estaría muy bien Vale Traernos alimentos Vale Me daría un poco igual Que encontrar Uf, que oscuro está esto, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es comida, ¿no? Sí Vale Y pues eso Alimentos Y aquí no se ve Mucho, la verdad ¿Esto qué es del suelo? Nada, ¿no? Vale Necesitaría algo Que me dé luz Así que bueno Oye Esto es interesante Haces así Y se ve un poco Lo que hay Vale Pues eso Traernos alimentos Y cosas para poder Construir más alimentos Vale Nada más empezar Espero que no haya Ningún tipo de trampa O agones Uf, lata de agua Comida para pollos No veo nada Uf, ravioli Uf, uf Cosas interesantes Uf, uf, uf Vale, vale, vale Esto de qué capacidad Tiene 500 Oye, pues esto En plan de Lo hierbo Y lo dejo para cocinar Me vendría muy bien Vale No hay una forma De poner aquí mapa, ¿no? No Vale Hemos visto Las dos casas Que tenemos justo al lado Vamos a ver Que esto es bastante grande Por ahí no se puede pasar Me imagino que si En todas las casas Que entramos Eh, se ve poco O menos Aún siquiera Me imagino que Que el tema Va a ser un poco complicado Vale Otra lata de comida Otro de estos A ver Ahí estamos Si empieza a coger Todo lo que encuentre Por ahí Vale Esto lo voy a dejar Aquí de momento Esto es comida Para ratas Vale Comida para ratas Comida para pollos Y Y ya está Eso ya está lleno Ok Ok, ok Vale Aquí se ve algo No hay nada ¿Qué encontramos aquí? Nada Vamos de exploración De exploración La, 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 la exploración Ojo No me digáis lo que estoy haciendo porque no lo sé, sinceramente Vale, sigamos explorando Sigamos explorando Vale Otro de hierro Me parece muy bien Lo suyo sería encontrar el pico Ahí estamos Vale Este vehículo Ojo Autobús Un chocolatito Eso está muy bien El coche Nada por aquí Nada por allá Otro coche Nada Ojito, un puzón Oh Un muelle Perfecto Ya nos faltaría un cable Tela nos lo llevamos Lo otro lo dejamos De hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar agrupando todo lo que encontremos En los mismos sitios Para ir Yo teniendo un poquito de control sobre el tema Eso es Vale, pues Voy a tener que poner unos cultivos bastante grandes Y para eso voy a necesitar bastante agua Hay que cortar esto para poder pasar, ¿no? No, no me ha hecho falta Vale, esto es agua Con lo cual ahí tenemos un poquito más de agua He abierto una puerta Al parecer he abierto otra puerta No sé que estoy haciendo con mi vida Ojo Harto de pagar al gar... ¿Al... ¿Cómo? Harto de pagar al garajista ¿Esto qué es? Esto se puede Leer Cuando estés ebrio Evite ir alrededor de la casa Para estacionarse Ok Vale Muy bien Esto lo dejamos ahí En plan de... De bueno Pues sí, ¿no? Vale, aquí nada Vale, vamos a salir de aquí Sí, lo consigo Ya volveremos cuando encontremos luz Que de hecho creo que eso sería el rollito En plan Cuando tengas luz Encontrar ese tipo de cosas A ver Nada Entramos en el parque No se habrá dejado nadie un pico en el parque, ¿no? Uh, barra de hierro Interesantísimo Ojo, un cadáver Nada Ojito Esto lo acoplaremos Con un pionada Otra papelera Nada por aquí Vale, parque limpio Parque limpio Perfecto Vamos a buscar este coche de aquí Vamos a ir registrando zonas por zonas Poco a poco Nada Vale, aquí hay otro coche No sé cuánto de grande es el mapa Oh Un pollo muerto ¿Qué significa eso? Comida Eso significa comida Vale, a priori por aquí no hay mucho Mira, unas flores azules Como si estas flores hubieran crecido en las tumbas de sus antepasados Interesante No What? ¿Hay una serpiente ahí o qué? No tengo suficiente espacio Espera Pues lo hacemos Chaval, qué susto me ha dado Digo, me pico una serpiente y me muero ahora Del susto, vamos ¿Y esto? ¿Se podrá coger? ¿Son plantas? Vale, ahí hay una casa Vale, siguiendo el camino para abajo Bueno, vamos a hacer una cosa Porque me estoy yendo muy abajo Y me estoy saltando muchas cosas ¿Esto qué es? ¿Esto no es nada? ¿Este vehículo? Nada Vale Vamos a meternos Vamos a llevar un montón de cosas que tenemos Ojito ahí Por aquí con cuidado Y cruzamos Vale, vale Eso que siga creciendo ahí Y nos dé cosas No sé si algún tipo de árbol dará Yo qué sé Un rollo manzano o algo Que nos dé algún furto A ver, a ver, a ver Ok Bien Necesitaríamos Otro cofre Pero bueno Por partes Tengo un pollo Tengo un pollo Y quiero utilizarlo Efectivamente No tenemos espacio Vamos a hacer un poquito de espacio primero Vale Eso por ahí El tomillo Por allá Ya tengo por lo menos un hueco A ver Vale Pollo Necesitamos un pollo Yo quito esto Y ya tengo un pollo Pollo muerto No me hace nada con el pollo Pollo desplumado Con el cuchillo Vale, con el cuchillo Tengo que desplumarlo Pero sí A ver Pollo muerto Espinado Aparentemente sin respiración Será mejor limpiarlo Antes de comerlo A menos que te gusten las plumas Vale, vale, vale Pues vamos Vamos a pillar el cuchillo Vamos a pelar nuestro primer pollo Eh Pollo mortero Vale Pollo mortero Podríamos haber dejado allí No Es en la cocina, ¿no? Todo es en la cocina Alimento de cocina En la cocina No mezclemos Es lo Vale 30 segundillos Mira, mira Miren los otros Ahí Plim 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 Listo Vale Pues ya tenemos El pollito Vamos a ir Vaciando inventario Porque si no Esto puede ser una auténtica locura A ver Pollo por un lado Entonces dices Ahora yo pongo el pollo Y para aquí con el Ya está El Esto con esto Me hace esto Vale Pero para cocinar Y para cocinar el pollo O el pollo en sí No se puede cocinar Pollo muerto Uno Pollo muerto Espinado Aparentemente sin respiración Será mejor limpiarlo Antes de comerlo A menos que te gusten las plumas Y viceversa Vale, perfecto Y esto Esto ya me lo puedo comer yo así 30 Y me da más 20 de De envenenamiento Pero me da 30 de comida La pregunta es Si yo meto el pollo aquí ¿Lo puedo hervir? No tengo su Espera Espera Vamos por partes ¿Tengo aquí un hueco? Sí Vamos a dejar dos latas Que luego me llevaré de paseo O sea Esa es la mesa de prepararlo Y aquí me imagino Que es la de cocinar Pero ¿Por qué no me dejas Hacer el pollo normal Y corriente, macho? Me tiene esto loco A ver, por aquí puedo hacer Si le meto agua No le meto nada A ver Aquí ¿Qué tenemos? Un pollo y agua Me hace rostizado El pollo rostizado Y esto me da 99 de comida Perfecto ¿Qué más puedo hacer con el pollo? Rata Cocido de setas Frijol El maíz Nada O sea que puedo cocinarlo ¿No? Así diente de león cocido Huevo frito Pollo rostizado Vale Pues nada Le meto el agua Hacemos el pollo Y ya tengo un poquito más de comida Que me da un 100% Con lo cual esto me lo comeré Cuando no tenga nada Básicamente Esto lo voy dejando por aquí Esto por aquí Vale Y este pollo rostizado Vale Este pollo no me da Perfecto Perfecto No me da Lo que se dice Esto lo puedo dejar aquí también A modo despensa Vale Con hierro ¿Qué necesito para hacer el cable? Porque a lo mejor Si puedo hacer el cable Espera Vamos a irnos aquí Para el cable Necesito uno de hierro Un martillo Y las tenazas Y el hierro es este ¿No? O no Vale Estos son barras de hierro Si Se supone que esto es una barra de hierro Y para hacer el cable Necesito Hierro No barra de hierro Sino hierro Ok 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 Necesito hacer otro cofre Necesito hacer otro cofre Otro cofre de verdad La 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 Vale Vamos a hacer otro cofre Le metemos esto por aquí Hemos dicho que son Vale Martillo y clavos Martillito Le vamos a meter los clavos Ahí estamos Ahí estamos Vale Y hacemos otro cofre Lo tenemos Uh Y el pollo también Por cierto Vamos a utilizar La garrafa de agua La vamos a hervir Quieto Ahí está Ahí está Ahora Ahí está Vale 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 Estos son 500 litracos Que nos van a venir de maravilla Vale Necesito beber Necesito bajar esto Con lo cual Consumimos eso Y necesito Un poquito de comida Perfecto Vale De cansancio estoy bien Estoy guay Vamos a dejar materiales Vamos a dejar materiales Ok Esto es otra cosa ya Esto es otra cosa ya Quieto ahí Vale 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 Me voy a llevar la hoz Por si encuentro algodón Ok Vale Bueno pues ya hemos cocinado El pollo Ya he puesto El otro cofre He ordenado un poquito Ahí las cosas Ya tengo Los 500 de agua Pues cosa mía Ya tengo los 500 de agua Con lo cual Este agua Ahora me lo puedo llevar Yo para mis historias ¿No? Y este ponerlo aquí Para en plan para cocinar Me parece perfecto Vale Todo esto sigue regado Con lo cual Perfecto Vale Me llevo demasiadas cosas quizá Voy a dejar este agua aquí Me llevo eso Que son consumibles y demás Ok Ok Bueno voy a hacer una cosa El día de hoy Que yo creo que ha sido bastante completito Hemos completado el tema Uh mira Mientras digo Os lo cuento Espera cojo La regadera Que no me acuerdo donde estaba Eso es Ahí estamos Bueno pues el día de hoy Ha sido bastante completito En el cual hemos recogido Nuestra primera cosecha Hemos echado un vistazo Por ahí Hemos visto las novedades Que tenían el nuevo parchecillo Eh Hemos ido un poquito De exploración Hemos encontrado Bastantes cosillas Y espero que con un poquito De suerte Encontrar Lo que me falta Para poder hacer trampas Y poder conseguir animales Porque estoy viendo Que el tema Del Del trigo plantado Y demás Es un poco lento Y requiere mucha plantación Para poder ir bien De comida Comida En plan De que no te falte Nada ¿Sabéis? O sea que Es un poquito Desagerado Lo que necesito De maíz Para poder ir comiendo Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Con más Adiós Chao Chao